Para biología, encontramos en el cuadernillo la pregunta 98, la cual nos plantea, a partir de la cadena de ARN mensajero se forman las proteínas. En este proceso, por cada tres nucleótidos consecutivos de ARN mensajero se codifica un aminoácido. A continuación se muestra una secuencia de ARN mensajero. Los nucleótidos AUG codifican únicamente para indicar el inicio de la información de la proteína y los nucleótidos UAG codifican únicamente para identificar su terminación. Con base en esta información, ¿cuántos aminoácidos conforman la proteína? A8, B18, C6 y D10. Así, cuando realizamos el análisis de la pregunta podemos partir esa secuencia en tripletas, lo cual nos daría 10 posibles secuencias, pero encontramos que AUG se encuentra en la primera posición y UAG en la séptima posición, lo que nos daría el codón de inicio y el codón de final. Y entre estos dos encontramos 6 aminoácidos de distintas composiciones, lo cual nos llevaría a pensar que nuestra proteína tiene 6 secuencias y que la respuesta correcta es la opción C. ¡Suscríbete al canal!